Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft en la serie Continency Pues ya estamos de vuelta aquí, vamos a ir por mis cosas Espero que no hayan desaparecido, pero no creo que hayan desaparecido, eh No lo creo, lo dudo que hayan desaparecido, así que vamos con cuidadito Está hambre, Chepo, está hambre Nos echamos la poción, con cuidadito, bajamos, bajaremos, bajaremos, bajaremos Y a luchar, luchamos con todos, con todos, con todos, con Bill, Bill Ahí está Billy, tú también, es que lo tofeo Ahí está, ya te mate Ahí viene Spiderman, el carro, o como se llama, no sé Pero listo, ya pudimos, y vamos a ver que hay aquí, bien Con eficiencia 4, perfecto No, oigo que explota TNT, pero no es nada No hay nada de que temer Ok, vamos a agarrar la grava Este pico por acá Este pico por acá, pico por acá Esta grava por acá, bien Ahí estamos a comer, porque la comida aquí es escasa Y simplemente nada más tengo comida de zombie Comida de zombie, carne de zombie, güey, carne de zombie Y pues vamos a subir chicos No sé para dónde sea el, el, ¿cómo se llama? Ay, espérate R, ya, ahí está No sé para dónde sea Yo digo que aquí hay algo, se ve algo raro aquí Forma, no, no hay nada Pensé que había algo, pero no Wow, pero ¿de dónde salen tantos zombies? ¿De dónde? Que alguien me explique por dónde salen muchos Por acá se ve, por acá, por acá Tranquilo, güey, tranquilo No, de hecho no hay nada, eh Ay, no sé si volver a la isla para cambiar la carne Creo que ahí arriba se ve algo Eh, 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 eh Eh No, espérate, espérate Maldita sea, pero ¿cómo spawmean ahí? Y se me puso mi armadura, eh Spawmean ahí al lado Vamos a hacernos una espada rápidamente Pero, maldición, y voy a traer dos Las manzanas Porque va a ser No, es que Te spawmean en la cara Así de fácil El pico de madera sí lo deja aquí Vamos a hacernos una espada Pero rápido, porque si no van a desaparecer las cosas Es que está difícil, chicos Es difícil Además que esto está en difícil o normal No sé, pero Si estuvieran fácil, obviamente los mato más fácil Pero está en normal, creo En difícil Quién sabe, pero A ver Eh, salto y fuerza Bien, vamos a llevarnos una de esta Esperemos que sí nos funcione Si no A morir, a morir, a morir, a morir Siempre espero morir Una vez en la vida Ay, pues vamos a A llegarle Creo que arriba tenemos que subir, eh Ahí arriba de estar las cosas Bien, nos tomamos esto Esto por acá Salto dos Y fuerza, creo, ¿no? Bien, nada más voy por mis cosas Y a subirme Uh Bien, bien, bien Ahí está, muerte Muerte, tú, tú, mis cosas, güey ¿Por qué te pones mis pantalones? No te vienen, güey Son, son, este Son pantalones bien chingones Vamos a subirnos Así me gusta subir Así me gusta subir Bien, esto es más fácil subir así Eh, tela araña Tela de araña Eh, hay Blaze Hay Blaze No, no, no No, 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 no Madicío, no tengo No tengo Ah, 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 ah No, no, no Ahí está Lo quité, lo quité, lo quité Eh, eh, tú vete No sé por qué no me atacó, eh Seguramente porque hay este Ahí, esto está bonito, eh Para Para quitarlos Para quitar los spawners Esto está bonito Eh, oí algo Bien, no tengo espacio Vamos a dejar los libros Todos los testamentos Los testamentos Sí, testamentos Si se llama Los traen los de esos Los Aquí otro cofre Ahí tenemos que tener Un pico por acá El pico con eficiencia O este Ah, cuál, cuál A ver, este baja Ah, sí rompe bien, eh Pero no rompe el spawner Yo digo Botas Tengo, me falta la pechera ¿Qué dice aquí? Alas 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 ¿Qué más quieres, güey? Ah, ese cofre ya lo abrí ¿Aquí qué habrá? A ver, vamos a ver A explorar aquí Se ve que hay algo Sí, obviamente la salida Nada más Pero esos cabrones Sí Están nada más ahí viendo A ver aquí Ah, miren Esa es la isla próxima No, creo que es la del infierno La que vamos a ir Uh, tenemos que subir ¿Y ahí hay spawn? No, sí hay spawn A ver, me voy a poner Todo lo necesario, chicos Porque tengo Cositas que me vayan a matar Nos ponemos esto Salto Esto salto Vamos a ver esto ¿Qué me da aquí? Salto, ¿verdad? Ok, vamos a aprovechar Y moverlos por acá Para que me dé el salto Subiremos ahí A la superficie Obviamente tengo unos bloques De estos Que hay este No se va a poder romper Tenemos que subir por acá No, no se puede subir ¿Con qué lo rompo? No, eso es imposible Romperlo, eh Entonces, ¿cómo será La manera correcta De subir? Ah, pues quién sabe, chicos No se puede subir Están los de estos bloques Y transparentes Eh, por acá De que se puede subir Se puede subir No hay normas ahí De que digan No te puedes subir No, no se puede, chicos Ah, ¿por dónde estará bueno Subirse, eh? Mmm, pues quién sabe Pero esto está complicadito Necesito la poción De salto 2, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a Híjole, ya no tengo bloques ¿O sí? Sí tengo 8 Creo que con esa poción La necesito para saltar Así que nada A ver No No, yo pensé que me iba a servir Pero no Me eché esta o esta No, es esta, Chepin A ver Ahí está, ahí está Te dije, les dije, les dije Les dije, les dije Yo les dije Les sabía Sabía Yo sabía claramente Que tenía bien los saltos Bien mamones ahí Uy, que explotó Bien, ahora Este Nos movemos aquí Ay Dios mío, Dios mío Dios mío Rompete, rompete, rompete Ah Rompete Romp No mames Aquí está complicado Wow Que los zombies Vamos a agarrar esto Ay No mames ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero yo tengo regeneración Wow, romperemos esto, romperemos esto Rápido, 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 rápido Ay, que bueno, eh Vamos, vamos Ahora aquel, aquel ¿Es aquel también? ¿Pero qué será esto? ¿Quién sabe? Pero Híjole, híjole Ponen vías Ponen vías No No, no, no Bien, ya lo rompí Ya lo rompí Esas cosas ponen vías Aquí está el huevo Aquí está el huevo Aquí está el huevo Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, acá está el huevo Iron Hojas, hojas, hojas Ok, ok Híjole, híjole Estos gatos están poniendo cosas raras Oh, más de estos Corre, corre, corre Chepo, corre, corre ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No tengo idea Tenemos el huevo del dragón Pero No, no, no Tengo miedo, tengo miedo Eh, no tengo pico Maldición ¿Para dónde nos vamos? Esta poción Poción salto alto Uh, híjole No sé Saltamos Nos bajamos No No Rápido, vamos por las cosas Creo que sí las tengo Vamos, vamos, vamos Vamos a tener que volver Tenemos que volver Run, bitch, run Se me olvidaron los bloques Se me olvidaron los bloques Vamos a tener que llevar bloques Muchos bloques Muchos bloques Chepo, ya trae todos los bloques Que puedas Rápido, 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 rápido Bien Ahora sí vamos a volver Huevo a la vista Huevo a la vista Es huevo del pasado Ahora la hueva Es Perder tu huevo En una caída Pero, o sea Desapareció, chicos No, y me atoro Me atoro Me atoro Ah, te la araña Te la araña Y luego el hambre El hambre, chicos El hambre que te da Es increíble El hambre que te da Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ya busqué por todos lados, chicos Y no hay nada Aquí está Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto No, no, ahí hay cosas Vámonos, vámonos, vámonos Pero me falta la poción Las demás pociones Se me olvidaron agarrar Las demás cosas Pero pues ya no pude agarrarlas Por los malditos zombies Que me spawnearon ahí Pero por fin lo obtuve Sí, ¿no? Creo que sí Estuve ahí viéndolo Y lo vi Por fin Ay, ahora el problema Va a ser subir aquí No voy a poder subir, Chepo No voy a poder subir No voy a poder subir Tengo que poner los bloques Así para subirme No, Chepo Estás pensando mal No, que está Sigue a lo hardcore Es que aquí tienes que usar La belleza Usar tu medio interior Si tengo Miren, ahí No sé que se esté cayendo Si lo alcanzan a ver En la parte derecha Miren, ahí hay diamante Bonito que no lo quiero ver Ahí está Pero no lo voy a minar Porque perdí mi pico de Mi pico de iron Pero no importa Pero tengo aquí Cositas mejores Tengo pociones Libros Testamentos Eficiencia Eficiencia 1 Manzanas Zanahorias Y lo más importante El huevo Trofeo Yellowbeck Ok, vamos a colocar el trofeo No lo puedo creer que lo haya encontrado Pero esa caída estuvo épica Chicos Yo sabía que me iba a morir No, de hecho no sabía Yo pensé que estaba chiquito ahí el lugar Pero no, estaba muy grande Muy alto Yellowbeck Yellowbeck Es aquel, ¿no? Todos Ya los puse a los huey Y aún así funcionan Pero pues es igual Son la misma cosa Es ahí, ¿no? Yellowbeck Yellowbeck Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña partida De, miren acá hay piedra Oh, miren ahí cae la piedrita Ay, con esta es más que suficiente Ay, un stack de hecho Pero bueno chicos Ya saben si les gustó Esta pequeña partida De la serie Continents Pueden dejar su like Suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén pero muy, pero muy bien Bye